Música Último capítulo de la serie documental sobre el arte de narrar en el cine, a través de la música y la imagen El cine a través de la música, capítulo 4, en televisión pública Producida por el Instituto Nacional de la Música Yo a veces me caracterizo por ser muy ecléctico y poder tener muchas estéticas musicales muy diversas Un recorrido memorable por la cinematografía argentina Con material que pone en valor el trabajo de quienes componen y dirigen junto a grandes momentos musicales Con testimonios de Sebastián Escofet, Lita Stantic, Leo Sujatovich, Vanessa Ragone, Federico Jussid, Andrés Goldstein, Daniel Tarrab, Luis Puenzo, Lorena Muñoz y muchos más Viernes 4 de febrero a las 20 horas por Televisión Pública